Olvida aquel instante En que con tanto miedo Te dije temeroso Que había de renunciar Nuestro amor es tan grande Tan grande y tormentoso Que aunque nos cause llanto Es este amor prohibido Nuestra felicidad Hay un mundo imposible Que nubla nuestras vidas Hay un cielo de sombras Que no nos deja luz Y a pesar de tus cosas Y a pesar de las mías Por sobre todo el mundo Mi mundo serás tú Aunque todo se oponga Tú estarás en mi vida Tú estarás en la espuma Que en el mar va jugando Estarás como estrella De mi eterna sonrisa Y olvidándolo todo Seguiremos pecando Yo seguiré venciendo El peligro de quererte Tú seguirás viviendo La angustia de pecar Es mejor que sigamos Hasta la misma muerte Es mejor que sigamos Que sigamos pecando Sin olvidarnos más Es mejor que sigamos Hasta la misma muerte Es mejor que sigamos Que sigamos pecando Sin olvidarnos más Sin olvidarnos más